El día de hoy vamos a hablar de Juan de Dios Pantoja y Kimberly sin Dignidad Loaiza Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Yancy y bienvenidos un día más a mi canal Déjenme tener lista mi agua Porque yo voy a hablar mucho en este video Bueno, el día de hoy vamos a hablar de Juan de Dios Pantoja y Kimberly sin Dignidad Loaiza Voy a dar mi opinión sobre todo este tema, toda esta polémica que ellos han creado absurdamente Y para los que piensen que estoy haciendo esto por dinero, por vistas, sí, claro que sí Porque si ellos pueden hacer dinero con mentiras, yo puedo hacer dinero dando mi opinión Porque aquí en mi vida vamos a monetizar todos, todos Voy a ir diciéndoles lo que me venga a la mente según me voy acordando Porque son tantas cosas, tantas mentiras que a lo mejor se me queda algo Pero bueno, voy a ir pues diciéndoles cómo yo me enteré de la polémica y tal Ay no, es que de verdad, este tema a mí me puede Este tema a mí me puede Yo siempre cuando trato temas de ellos, trato de dar mi opinión con el mayor respeto posible Pero en este video les voy a tener cero respeto Porque el respeto se gana y ustedes no se lo han ganado, pero nada Nada Así que bueno, vamos a comenzar Yo me enteré de, supuestamente, que le había sido infiel y me puse en el lugar de ella Porque, o sea, como mujer, yo creo que esa fue la ocasión en la que todo el mundo Incluso la gente que te odiaba Kimberly Hasta esa gente se puso en tu lugar por un momento Y dijeron, pues, qué feo que le haya puesto los cuernos por milésima vez Porque que esta vez sea mentira no significa que no te los haya puesto anteriormente Obviamente lo ha hecho Bueno, todo el mundo se puso de tu lado Fuimos empáticos diciendo, qué feo que le haya hecho esto, amiga Ojalá esta vez sí te largues Chalalí, chalala Y bueno, yo fui una de esas que dije, qué feo que le haya pasado esto Y realmente, genuinamente, yo pensaba que era verdad Porque en mi mente, en mi cerebro lleno de inteligencia No cabía la posibilidad de que esto fuera una falsa Porque yo dije, quién en su sano juicio O sea, quién en su sano juicio Va a inventar una estupidez tan grande como esa Cómo alguien va a jugar con el dolor de miles de mujeres Que sí han sido engañadas Que sí han sido maltratadas Y que han pasado por abusos psicológicos Porque eso fue lo que insinuaste cuando subiste el videíto de Me estás tocando la puesta Ay, qué miedo No, vete No te voy a dejar entrar Cómo vas a jugar con eso cuando allá afuera Si hay mujeres que lo pasan Entonces yo dije, nadie en su sano juicio Puede ser tan imbécil y tan bruto de inventar algo así Porque vas a perder toda la credibilidad Pero vamos, para siempre Y lo subestimé demasiado Porque obviamente sí fueron capaces En fin Yo la verdad es que ella me había dado cuenta De que esto era mentira No ayer cuando ella lo anunció Yo me había dado cuenta Muchísimos días antes Porque, mi amor, hasta para decir mentiras Hay que tener talento Y ellos hicieron muchas cosas mal Que uno se dio cuenta que eran mentiras Como por ejemplo Lo de las uñas Que las uñas coincidían De hacía mil años Con fotos que ella había subido O sea, las uñas del videoclip salía Hace mil años La modelo también había dicho Que eso ya habían grabado hace tiempo El moco pegado de la prima Por no decirle algo peor Subió en el lanzamiento del disco Una historia y salió Juan de Dios atrás Y la borraron rápido También en un video que subieron Se veía en el fondo de pantalla con él Y es como A nadie que le vea No te robas a tener Al tipo de fondo de pantalla O sea, ya era obvio Que era mentira La verdad es que Cualquier persona Cuando se da cuenta Que era mentira Pero ese no es el punto aquí El punto aquí es La falta de respeto Tan grande O sea, tan grande De jugar Con las personas Que te dan de comer O sea, literalmente Mordiste la mano De quien te da de comer Ok Perdón por ese corte Pero estaba notando Que la cámara Como que estaba haciendo un ruido No sé si en los En el clip anterior Se sintió algún ruido Ahora como que ya arreglé El micrófono Y ya debe de estar bien Así que una disculpa por eso Bueno, pues donde estaba No le puedes Morder la mano A la persona que te da de comer La persona Las personas Que te han hecho Quien tú eres Porque tú literal Sin tus seguidores No eres nada O sea, imagínate Montar esta O sea, esta falta de respeto Esta barbaridad O sea Por una mierda de canción Que fue una mierda Porque no la pudiste Mantener en el top Ni O sea, te duró Te duró Te duró el éxito De esa canción Como por media hora Porque no pudiste Mantenerla ni por cuatro días A los dos días Se estaba desplomando De Spotify Perdiste un montón De streams En nada Y los perdiste Los perdiste Antes de decir Que todo era mentira O sea Ni siquiera le puedes achacar A que la gente se retiró De tu música Porque dijiste que era mentira Porque ya estabas desplomada Ya estabas desplomada Imagínate Montar semejante Estupidez O sea Semejante estupidez Por una canción Que si tú como artista Piensas que para poner Una canción en el top Tienes que manejar Este circo Es porque Estás muy consciente De que talento te falta Porque imagínate Que para pegar Que ni así lo lograste No, en serio Tienes que mentir tanto Pero tanto, tanto, tanto Ay familia Yo no hago esto Porque yo quiero ser La número uno Yo nunca he querido Ser la número uno No, por eso subo las canciones El mismo día que tenía Vives en constante competencia Y si no quisieras Ser la número uno No te amaras una polémica Sueltas la canción Sin marketing Sin nada Y que a la canción Le vaya como le vaya Si no te importa Ser la número uno Obviamente Te encanta Ser la número uno Y a base de mentiras Que es lo que me parece O sea Me parece tan feo De verdad Me parece tan feo Y él Hacéndose el papel de héroe Bueno, la culpa es mía Cúlpeme a mí No, no, no Ella tiene tanta culpa O más que tú Porque ella es peor que tú Porque ella como mujer Si sabe lo que sufrimos Las mujeres Que pasan por cosas así Es como hombre No tiene por qué entenderlo Pero tú que eres mujer Te vas a poner en eso O sea Ay Me parece tan penoso Que hayas metido A tus hijos en eso O sea Literal Subiste Aquí tengo el mensaje Lo voy a leer Lo voy a leer Hasta a sus hijos Metidos en eso Me voy a retirar Porque Juanito y Kima Necesitan de mi atención Lo único que le están enseñando A esos niños Es a ser mentirosos O sea Pobre de ellos El ejemplo que le están dando Aquí tengo un mensaje De ella Textualmente Dice Les confieso Que lo más difícil De todo esto Es tener que sonreír En todo momento Para no contagiar A mis hijos Por sentimientos tristes Estoy siendo fuerte Por ellos Por mí Y por ustedes Sí Por ustedes Porque les estoy viendo La cara de estúpidos Porque quiero su dinero Por ti Es que no te vas haciendo No por nadie No es que no me importe Y que no me duela Es que tengo que ocultarlo No es que Es que Qué horror Yo de verdad Me indigno Y entonces el otro idiota Queriendo hacer la psicología inversa Conmigo se van a quedar Los leales Los de verdad No mi rey Contigo se va a quedar La gente que tenga Menos dignidad Que tu esposa Y niños de 7 años Porque ningún adulto Con 12 de frente Que se respete Los va a apoyar en nada Tienen que entender Tú Este video Es más para ella Que para él Porque él Ya es todo Seamos El tipo de persona que es Pero ella De verdad O sea Como mujer Das pena Dejas mucho Mucho que desear Mucho 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 Que desear Todo el hate Que te ha caído Te lo has ganado Pulso Es que no se puede Tener lástima Porque es que Te lo has ganado Te lo has ganado Y este video Es más para ti Kimberly El respeto De la industria musical No lo vas a tener Nunca Nunca te van a considerar Una cantante Pero no porque Vengas de redes No porque vengas A ser youtuber Porque ser youtuber No tiene nada de malo No te lo vas a ganar Nunca Por mentirosa Por estas Bajezas Estas Estos inventos Baratos Este circo Que es como que En serio Pero vamos a ver Una cosa Suponiendo que hayan querido Hacer Una polémica Ya Vamos a Si ya La vamos a cagar Vamos a cagarla Pero porque no pusieron el caso De que fuera al revés De que la infidelidad Fuera tuya Hacia Juan de Dios Porque tienes que quedar tú Como la cornuda Siempre mi reina Porque no lo hicieron al revés A ver Porque eso si iba a ser un escándalo Eso si iba a darte que hablar De que por fin Wow Ahí si Ahí si iba a darte que hablar Ah no Pero él no puede quedarte cornuda Mi amor La que va a quedarte cornuda Eres tú Claro que si Porque él es tu mayor hater Mira Que Dios me libre de un esposo amigo Me haga pasar por eso Y que yo lo acepto O sea Hello ¿Por qué no lo hicieron al revés? Porque el señorito No puede tolerar Que su esposo Este por medio minuto En la cama con un hombre Aunque sea mentira Eso él Uy no El ego de que lo dejen como cornuda No Aquí la payasa No La desenfocada soy yo ahora Hello Hola Hasta la cámara está alterada Tiene que llegar como idiota Aquí eres tú Y la verdad es que Todo lo que te ha caído Te lo mereces Porque óyeme Es que De verdad Esa mujer no tiene una amiga No con los que tú andas Porque con los que tú andas Son un séquito de gente imbécil Que te sigue Porque eres famosa Y ya Porque ahí no había nadie Leal a ti De verdad Amistad de verdad Que te dijeran Mira esto que estás haciendo Es una estupidez Esto que estás haciendo Es una cagada Pero es que Cómo voy a pedir que una amiga Te lo diga Es que no tienes amigas No las puede tener Pero cualquier amiga Con dos dedos de frente Te diga Lo que él está haciendo está mal Tú obviamente La vas a mandar por un tubo Porque lo único que te importa Es tu esposo Pero no porque estás enamorada Sino porque eres dependiente Amiga Porque no tienes dos dedos de frente Para darte cuenta que eso No está bien Me acaloro Déjame tomar agua Me agarró una cosa Y yo diciendo que si amigas Que amigas Si poco se habla de tu familia Que también se presta para eso Tu prima O sea Todo el mundo Los está tirando Pero todos son iguales Tus amigos Todos Todos Son iguales Que se apretan estas mierdas O sea Qué poca gente Qué poca credibilidad Yo por lo menos No te voy a creer nada De lo que digas A partir de ahora Obviamente no creo que te vas a retirar Mañana te levantas Y dices Ay lo pensé mejor Y lo amo Y los extraños Aquí estoy O sea Yo no te creo nada Ni de lo que digas Ahora en adelante Y no creo nada De lo que hayas dicho En el pasado tampoco Porque es que es mentiroso Es mentiroso siempre Eso es lo malo de decir mentiras Que luego cuando dices una verdad Nadie te cree O sea Nadie te cree Tú todo lo que has pasado Todo el hate que has tenido Te lo mereces Pero Ciegamente Otra cosa Todo el hate Que le cayó a la muchacha A la amante Que realmente Tampoco es que me dé lástima Porque ella Sabiendo Lo que A lo que tenía que hacer El papel que tenía que hacer En este teatro Obviamente Ella sabía lo que se iba a enfrentar Pero ese no es el punto El punto es que tú sabías todo La mierda que esa chica le iba a dar Y a ti no te importó Porque aquí lo que importa Es que tú vienes Mucho, mucho, mucho dinero Eso es lo que importa Que como te dije No vas a tener respeto A la música nunca Te quisiste marcar Un Shakira Reina mami empoderada Pero la diferencia aquí Es que Shakira Sí tiene talento Y que Shakira Sí recogía su matura Y se fue Porque no depende de un hombre Para ser quien ella es Lo otro que me indigna Es que en Twitter Se están riendo Él Diciendo No importa Tírennos mierdas Y ya Kimberly Tiene la vida arreglada Tiene la vida arreglada Gracias a la gente Ahora ustedes Les engañan Se alimenta el ego A sí mismo Diciendo Que a ellos Todo el mundo Les tiene envidia Porque quieren ser como ellos Déjame decirte algo A ti nadie te tiene envidia A ustedes No los odian Porque son famosos Ustedes son famosos Porque los odian Lamentablemente Qué pena De verdad Que el éxito Que tuviste La media hora que te duró Lo de la canción Lo del álbum Lo hayas tenido que lograr A base de una polémica Inventada ¿Por qué no lo sacaron Sin polémica? Uy Porque ustedes mismos saben Que no iban a pegar No iban a pegar Y aunque pegaran Mi vida Aunque tuvieras El stream Que tuviera Aunque tuviera Lo que tuviera Allá afuera Hay muchos artistas Que no los escucha nadie Y son súper talentosos Y tienen el respeto Porque el éxito No está solamente En números y dinero Porque eso No refleja nada No cantas No cantas ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer a eso? No todas en esta vida Se puede lograr Ustedes nacieron Para hacer videos en YouTube Me sale muy bien mentir Perfecto Los youtubers del año Cantantes No van a ser Hello Hello Lo más maravilloso de esto Es que el tiempo El tiempo Siempre pone A las personas talentosas En los Grammys Y a la basura En los cestos El tiempo Siempre lo dice todo Porque uno no puede fingir Para el resto de la vida Siempre sale tu personalidad Siempre sale Son una burla Son una burla Han perdido El respeto De todo el mundo La credibilidad De todo el mundo Muchos youtubers O sea No vamos a hablar solamente De la industria de la música Yo sé que los cantantes No lo van a tomar en serio Porque ¿Quién hace eso con sus fans? ¿Quién hace eso con la gente Que creyó en ti? Con la gente que te puso Donde estás Que tienes lo que tienes Por la gente ¿Quién juega con eso? Para nada Nadie Nunca van a tener el respeto De los artistas de verdad Por eso Créanme que muchos youtubers Respetables A ustedes los ven De una manera muy fea Lo que obviamente No van a salir a decirlo Es porque no se van a meter en eso Pero la opinión Que pueden tener de ustedes ¿Cuál puede ser? Una youtuber Que se respete Que no entre en polémicas Una youtuber Que hace Que se yo Videos de De un review De un maquillaje Que siempre ha sido honesta ¿Qué opinión? ¿Ustedes creen Que pueden tener de ustedes? Un youtuber Que se respete Un youtuber Que sea serio En su carrera ¿Qué opinión puede tener de ustedes? Literalmente Kimberly Prostituiste tu dignidad O sea Sabiendo ustedes Que era mentira Mandaron a reportar Cuentas A la Jose Por ejemplo Le reportaron la cuenta Y perdió su cuenta Que ese es su trabajo Y ustedes se lo mandaron A reportar Sabiendo que era mentira Todo Le cerraron la cuenta Yo me acuerdo Que a mí Antes Cuando yo empecé A tomar una postura Ya de como que Yo me acuerdo Que yo Hubo un tiempo En el que Recibía muchos comentarios De personas Que me decían Que yo como que Que cambié Con respecto a ellos Que me cambié De bando No Yo nunca cambié Yo apoyaba algo Que a mí me gustaba Me gustaban Los videos de ellos Del principio Donde era un contenido limpio Donde era Un contenido sano Eso era lo que a mí me gustaba Ver Los que cambiaron Fueron ustedes Que empezaron a hacer Cosas de mierda Cosas con las que Yo no me identifico Ni comparto totalmente Y yo Si hay algo que ya no me gusta Dejo de seguir ese algo Pero yo no cambié Los que cambiaron Fueron ustedes No por qué Haber una cosa Con la que no estoy de acuerdo Yo me acuerdo Que cuando pasó Toda la polémica de Kenia Yo me acuerdo Que yo dije Que nadie se merecía Que le borraran su canal Que nadie se merecía Que jugaran con su trabajo Pero ustedes sí La verdad Es que merecen Que le cierren Todas las redes sociales Ustedes sí merecen Que hacen seguidores Para que aprendan a valorar A las personas Que las personas No son robots Que las personas No son muñecos Ustedes saben A cuántos niños Porque a mí no Que yo soy adulta Y a muchos adultos Lo que hacemos es reino de esto Ustedes saben cuántos niños Claro Tienen que saberlo Porque ustedes Lo que lo siguen Son la mayoría niños Saben a cuántos niños Estuvieron llorando Ay no Si yo fuera la madre De esos niños Los demando mínimo Los dejo de seguir En todas partes Porque se queden Sin seguidores Todo esto También Porque una cosa Viene con la otra Todo esto es para Promocionar la gira Ay me voy Y me despido Mami Si te quisieras despedir Usted no se despedir No se despidiera Con una gira Dices Me voy No hay gira No hay nada Ya porque Tú no quieres dinero Tú no quieres despedirte Y estar en paz Tú te despides Sin nada Sin gira Sin nada No Tú te despides Esto con el boom Para hacer dinero Porque eso es lo único Que les importa Dinero 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 A ustedes ni siquiera Les importa Si la gente Los deja de seguir A ustedes Que les importa Que los dejen de seguir Si ustedes ya tienen su dinero Eso es lo importante aquí El dinero No lo que piense la gente La credibilidad Porque al final Ellos son unos mentirosos Ya eso saben Ustedes que más les da Si mientras tengan dinero Porque eso es lo único Que habla tu esposo Eso es lo único Que habla tu esposo Nosotros tenemos La vida resuelta Bueno Que más les puedo decir Han perdido la credibilidad Totalmente Donde no hay talento Pues no lo hay Que feo De verdad Tener que recurrir A cosas tan baratas Y absurdas O sea Es que yo Literalmente En mi mente No cabía La posibilidad De que fuera Mentira Porque O sea ¿Quién puede jugar Con su carrera así? Que poco valor A la gente Que te ha apoyado Pero Vuelvo a decir Los subestime completamente Porque nadie En su sano juicio Haría Tanta Barbaridad Es que Kimberly Es peor que él Kimberly es Peor Que él Peor 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 Que él Mi reina Hasta para ser polémica Hay que tener talento Y tú eres Kimberly Pero no Kardashian Pero no Kardashian Mi amor No Kardashian Hasta para mentir Y ser exitosa En eso Hay que tener talento Pero bueno Resumiendo Mi postura La verdad Que es feo Que poco valor Te das a ti misma Amiga Que poco valor Que poca dignidad Cambiar tu reputación Tu credibilidad Jugar con cosas Que muchas mujeres sufren Violencia emocional Etcétera Por una canción De mierda Que solo la escuchó Tu papá Tu mamá Tu esposo Tus primos Tres niños De siete años Que son los únicos fans Que probablemente Te van a quedar ahora Por poca vergüenza Por Ay no Es que de verdad Quiero hacer las conclusiones Para cerrar Pero es que de verdad Que mientras más pienso del tema Más me indigno Porque De verdad que hay gente De afuera Que tienen tanto talento Y no tienen seguidores Y luego Hay esta gente Que lo que ha hecho Es literal Pura porquería A base de mentiras Y todo De verdad que Por eso el mundo Está como está Porque no apoyamos A los talentos reales A mí me encantaban Sus videos en YouTube Como dije Un contenido Sano Divertido Del día a día Eso está perfecto Pero ya Querer llegar a A ser artista A base de mentiras No lo merecen No merecen nunca Ganar nada Porque O sea Si no hay talento No lo hay ¿Qué le vamos a hacer? Me encanta Como él dijo La canción es buena La canción es buena Sí, sí La canción es tan buena Que dije Te vamos a montar Un escándalo Para que esto suene Porque si no Va a ser una canción más No pueden venir a decir Que los que le están Tirando mierda Son los caninis Porque mi vida Todo el mundo Te está tirando Hasta tus fans Has visto tus últimas Publicaciones en Instagram Todo el mundo Te está tirando Con todo Y me da Cero lástima O sea Pues jugar con un tema Tan sensible Como es la infidelidad De un matrimonio O sea Literal Jugaste con tus hijos Y él también Y él salió diciendo Que no Que no había jugado Con sus hijos Porque él subió un audio Diciendo Que la niña Diciendo Ay papá Te extraño Y él salió diciendo Ay que su hija Siempre le dice eso Que eso fue él Cuando estaba en el gym Sí Tu hija Lo estaba diciendo Genuinamente Imbécil Pero tú Lo subiste con la intención De hacerle creer a la gente Que la niña Te extrañaba No sé qué Si estaba usando sus hijos Si los estaban usando O sea Hello La otra diciendo Que tengo que ser fuerte Por mis hijos Y tú en un live también poniendo Sal Que te voy a Que te voy a entregar a los niños Como si los niños Estuvieran unos días con tú Y otro día Bueno Sí usaron a sus hijos Sí usaron Y qué pena O sea Si ustedes son capaces De usar a sus hijos Para Tres tristes vistas De que no pueden ser capaces Más que nunca Me queda clarísimo Que lo de Kenia Sí Kenia siempre tuvo La razón en todo Y aunque lo de Kenia Sea mentira Yo prefiero Creerle a Kenia Que ha mentido Menos que ustedes Que ustedes que se pasan la vida Diciendo mentiras Dicen más mentiras Que verdades Ay no de verdad O sea Qué gente tan mitómana Tan enferma De la cabeza Lo que es la avaricia Ya tienen suficiente dinero Suficiente No tenían que montarse A esta cagada Por gusto Que lo único que hizo Fue enterrarlos O sea Lo poco que les quedaba De carreras Están enterrados Ustedes de ese youtuber No van a pasar O sea Yo no creo Que ella se va a retirar Nada O sea No lo creo Porque si ella quiere Retirar Se retire ya No tanta gira Ni tanta mieda Que si ella quiere Se retira Se retira Y esta mierda De cámara ¿Por qué no estoy Enfocándola acá? Pero si realmente Te vas a retirar Qué bueno Es lo mejor Que puedes hacer Ayer ella cuando subió El video Dijo Me voy a retirar Y yo en plan Ok ¿Y eso en qué Afecta la navidad? Adiós Nadie te puede extrañar ¿Sabes a qué se extraña? A grupos Como RBD Que son leyendas Que alcanzaron Grandes cosas Con talento Genuinamente Con pasión A lo que hacían A eso uno se extraña Por eso 18 años después Cuando hacemos Yo tengo que meter RBD en todo 18 años después Cuando hacemos un reencuentro Uno quiere ir Llenan estadios Rompen récords A esa gente Es una que hay que apoyar No ustedes que mienten Ustedes realmente Creen que algún Un artista que se respete Necesita llegar a estas cosas Bueno Claro Si no tienes talento Tienes que recurrir a estas cosas Pero un artista que se respete No Nunca he visto a Dill En algo así Ustedes lo que tenía que hacer Es un manín Y ella Vuelvo y repito Es peor Que este video Va a durar una hora Pero es que de verdad Que ella es peor Peor Que él Que como dije Él como hombre Los hombres son más insensibles No voy a generalizar Pero los hombres normalmente Son más insensibles No les importa Nada Que a las mujeres les infiel A ellos no les interesa Pero tú como mujer Que sabes Cómo las mujeres sufren Cuando las engañan Que para una mujer Siempre es como más difícil Y ¡Enfoca! Porque aunque no me vean Que está desenfocada Ustedes Oiganme Como si esto fuera un podcast Para la mujer Que siempre es un tema Más sensible Que las mujeres normalmente Superan las cosas Un poco más lento Que sufren más Etcétera Solo que es jugar con eso ¿Sabes cuántas mujeres Allá afuera Que si engañaron De verdad Se identificaron contigo Y dijeron Wow Si ella pudo dejar un hombre así Yo también puedo Ahora mismo Eres el Hazme reír Del pueblo Ojalá Que toda esa gente Que creyó en ti En algún momento Abra los ojos Abra de verdad Los ojos Y o sea Y dejen de apoyarlos Ustedes Porque no se lo merecen No merecen Cero apoyo Merecen Ustedes merecen Volver A donde están Pero lamentablemente Eso no va a pasar Porque ya ustedes Cumplieron su objetivo Que después Hacer bastante dinerito Y ya En plan Me voy a retirar Porque quiero estar Con mis hijos Ay mi vida A tus hijos Los cogiste para eso también Tú te vas a retirar Porque tú sabes Que ya tú tienes Suficiente dinero Y que gracias a esa gente Que tú engañaste Ya no vas a tener Que trabajar más nunca En tu vida Si quieres Y ya Y como les pagaste Mintiéndoles Mintiéndoles A tus seguidores A los que te pusieron Donde estás Creo que no se me queda nada No sé No sé Es que probablemente Se me quedan muchas cosas Probablemente se me quedan Muchas cosas Porque Porque O sea Esta gente Hacen tantas Atrocidades Que obviamente Cualquier cosa Se me va A quedar Pero bueno Básicamente Mi opinión es esa Son una mierda Los dos De lo que dan Es asco La verdad Me van a perdonar Los que no estén A cuenta conmigo Pero lo que dan Es asco Porque Mentir Descaradamente Y por gusto O sea Sin necesidad Yo la gente que miente Por gusto Es que no lo entiende O sea Y la cámara Hoy está alojada Déjame quitar esta luz A ver A ver No sé La cámara está alojada Y yo estoy alterada No Alterada No Alterada Así que Ay Yo me desahogué un poco Básicamente Este video lo hice Para decir que sí Que considero que Yo soy una mierda De personas Los dos Ay Y la familia De ellas Todos los que se prestaron Para esta payasada Son igual De mierda Que ellos Todos No me importa Si lo hicieron por apoyar Ay no Por favor Búscate amigas Amigas de verdad Que no le importa Si tú eres famosa Para que te digan Kimberly No seas ridiculita Mi amor O sea Búscate a quien De verdad Que te diga la verdad Amigos Los reales Son los que te dicen Estos que estás haciendo Es una mierda La gente Ella es la mejor Te seguimos Sí Voy a ir a la número uno Yo soy un tío Porque es famosa Mi reina Famosa por la gente Que te engañaste Vuelvo y repito Es que me da un encabronamiento Terrible Pero bueno ya De verdad Me voy a callar Porque este video Va a durar Eternamente Y no queremos eso Si hay alguna actualización Yo No No voy a subir Nada más Creo Porque realmente Yo sé que me van a decir Por ahí Ay te estás colocando No sé qué Si me quisiera colgar Hubiese hecho Video reacción de las canciones Hubiese hecho Video de cuando se destapó La polémica La infidelidad Lo hubiese hecho Y no lo hice Hasta el día de hoy Yo genuinamente Pensé que ella Iba a dejar Correr la polémica Y que ya después No sé si la volvimos Y ya Pero oye Tener los pantalones Tener la cara de palo Tan dura Para sentarte Todo fue mentira Perdónenme Yo no debía hacer eso Y él Todo fue mi culpa No, no, no Fue culpa de ella también Ella es igual Esta cámara ¿Qué te pasa cámara? Ella es Igual O peor que tú O sea que realmente Ni siquiera lo hago Por eso Porque a mí Las video reacciones Y Y todo eso Me daba muchísimos seguidores Y yo lo dejé de hacer Porque un día en que me aburrió Y ya no lo quise hacer más Porque yo hago las cosas Porque me gusta El día que no me gusta Que no me sienta cómoda No lo hago y punto Da igual cuántos seguidores Puedo perder Cuánto dinero puedo perder Me da lo mismo Pero ahí sí Me dieron ganas De soltar La verdad De lo que pienso ¿Por qué no? Pues si yo hago sin dinero A base de mentira Pues yo la hago A base de verdades Y ya Eso es todo lo que tengo que decir Ay El agua La gente que está de acuerdo conmigo Me lo deja en los comentarios El que no También Aquí oemos Oemos Aquí oímos Todas las opiniones Mi vida Lo que no nos gusta es La mentira La mentira no caballero Vayan de frente O sea Vayan de frente Qué necesidad Vayan de frente Y si hubiesen querido Montar una polémica Hubiesen montado otra cosa No sé Y luego cogieron al otro De la canción Que hice una vez Como que estaban juntos O sea Dijeron tanta mentira Una atrás de la otra Sin necesidad Literal Sacó la canción Pegada a la de Kenya Si la canción ya era vieja Es que me estoy Me voy agotando de cosas Si la canción ya era vieja Si ya la tenías grabada Hace un montón de tiempo ¿Por qué Soltar la pegada a la de Kenya? Si te encanta joder Te encanta joder Te encanta joder Y la gente compara No le ganó a Kenya en esto Obviamente Porque por matemáticamente Tienes más seguidoras Claro que va a tener más Más canciones Más esto Pero lo importante No es llegar a un punto Saberte mantener Y tú no te has sabido mantener Porque vas para abajo A los dos días Y Kenya sigue ahí Además Kenya se tiene El respeto Mami Kenya la nominaron A los Latin Grammy O sea Estar nominado A los Latin Grammy Es mejor O sea Simplemente estar nominado Es mejor Que ganarte el premio Ese que te ganaste En premio de Juguetú En premio de los nuestros No sé O sea Literal Estar nominado a los Grammy Y no ganar es mejor Que ganarte ese premio ¿Quiénes tienen? El respeto Que hiciste marcar Tu cara de chicha Que eres mujer empoderada Y fuiste la burla Una vez más Es triste Pero es la verdad Y hay que reconocerlo Y ya Ahora sí me voy a callar Los amo Este video está largo Pero bueno Tengo que expresarme Y hablo mucho Y ya O sea Qué presa Qué presa dan Pincha gente Voy a tirarme Para los mexicanos Pincha gente mentirosa Que sea Hello Aprenden a tener En esta vida Mujeres De verdad Si ustedes sí Pasan por infidelidades Lárguense De una No anden con un hombre Que las manganea Y las deja en ridículo Así como este hombre Que eres el primer hater De tu esposa Eres tú De verdad Miro para la cámara Hasta con desprecio Como si lo tuviera parado Yo Enfrento Que es que de verdad Que es que manera Decir mentiras Absurdamente Y por gusto En fin Bueno nada Estoy aquí Aguantando Esta luz Pero bueno nada Espero que este video Les haya gustado De hecho Espero que no les haya gustado Porque cuando a ustedes No les guste algo Es mejor Porque me encanta Ver el mundo arder Pero bueno nada Que si les gustó Me dejan un like Déjenme en los comentarios Que piensan Yo sé que mucha gente No se te acuerda conmigo A lo mejor no todo el mundo Es el que sale A decir lo que piensa Porque no sé A la gente Le temen a la verdad Pero a mí Ni me va ni me viene Yo digo lo que pienso Y punto Así soy yo Así soy yo Así soy yo En fin Siganme en mi Instagram Se los voy a dejar por aquí Suscríbanse al canal A partir de ahora Mi amor Yo con esta polémica He vuelto Me ha vuelto Las ganas De hacer videos Reacciones De hablar De chisme He vuelto Así que A los que no le gusta Pónganse cómodos Porque a partir de ahora Esto lo que viene es Fuego Y bueno ya Recuerden que les amo mucho Y les mando un besito Bye No sean linduras Y a eso A eso no se usa Bye